DINOPEC ¿Cómo suena la letra S si la unimos con las cinco vocales? SA SE SI SO SU La sílaba SA está en SARTÉN SAPO GUSANO La sílaba C está en SERPIENTE SEÑAL INSECTO La sílaba SI está en SIRENA SILBATO SILENCIO La sílaba SO está en SOMBRERO SOL GIRASOL La sílaba SU está en SUEÑO SUMA En el nombre Susana SA SE SI SO SU SIRENCIO SIRENCIO